Dentro de un inmueble en el municipio de Chichota, un joven fue asesinado con armas largas. El fallecido presentaba varios impactos en la cabeza, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del asesinato. Sobre el caso, se supo que cerca de las 22 horas, el personal de la policía municipal recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre las detonaciones de arma de fuego en la casa de la calle Tulpanes en la colonia La Mesa. Por lo anterior, los patrulleros se desplazaron al lugar, ingresaron al domicilio y en la entrada al espacio habilitado como cocina, hallaron sin vida a quien fue identificado como Juan Ángel C., de 18 años de edad. El área de intervención fue coronada de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y más tarde, los expertos de la Fiscalía General del Estado realizaron el debido procesamiento, recabando indicios y testimonios. Es de señalar que apenas el 3 de enero, en la misma colonia de La Mesa, un quincuagenario fue asesinado sobre la calle Camelinas, lo que significa que los dos homicidios que se han presentado en Chinchota durante este mes han ocurrido en el mismo asentamiento. Informo para Red 113, Javier Magaña.